Yo soy el hombre que te ama Me gustan las enchiladas de chile bien coloradas Se me figuran que eres que yo he tenido a mi lado Al que tesoro ha partido en el beso que fue bocado Cinco por una son cinco más dieciséis son veintiuna Si sabes hacer la cuenta le entregaré mi fortuna Porque yo tengo más peso que patos en la laguna Soy mexicano de raza y mi color es vainilla A todos los de tu casa enseña a poner la silla Soy llena de lechuguilla que he volado junto al lazo